El Chololo Larios Como dicen, la izquierda que mete a Israel Vázquez, el de Azcapotzalco en el Distrito Federal, intercambio de... Ahí está la derecha en corto, recto al centro de la cara. La contestación inmediata de Israel Vázquez sobre su adversario que se mueve constantemente, pero no puede quitarse ese cortito que casi le arranca la cabeza. La contestación es inmediata. No está en pésimas condiciones y está decidido a todo, pero se está entregando a los puños de Israel Vázquez. Puede vaciarse con la altura de la capital ante la capital de la República Mexicana. A todo tren en el mismísimo primer episodio. Los mejores golpes que mete Israel Vázquez y cae tendido dramáticamente el Chololo Larios. El de Jalisco. Las asistencias médicas inmediatamente. Vaya forma de terminar esta pelea. La verdad es que, como lo comentas Mario, no se esperaba que desde el mismísimo primer episodio salieran a la refriega de tal manera. Vamos a ver precisamente el momento de esos bombazos. El uppercut con la mano zurda. Y todavía trataba Oscar el Chololo Larios de responder con ese gancho de izquierda y ese de derecha. Cuando vemos precisamente los mejores golpes de Israel Vázquez de Azcapotzalco aquí en la capital de la República Mexicana. Esa larga izquierda y esa derecha. Dos golpazos fulminantes que mandaron de cara hacia las lámparas. Dramáticos. Aquí se puede apreciar el momento estelar. La forma como la guardia está totalmente desordenada. Le entran los golpes por el centro y cae como una regla. Primero el tremendo impacto. Para decretarse el knockout en forma efectiva en favor de Israel Vázquez. Qué manera de golpear y qué manera de meter los puños del primer round por knockout efectivo. Israel. Israel Vázquez.